¡Tú eres golosa, golosa y glotona! Estás en la cama y tú eres golosa Estás en la cocina y tú eres glotona ¡Glotona! ¡Tú eres golosa, tú eres bien golosa! ¡Re bien golosa, tú eres re bien golosa y bien glotona! ¡Tú eres bien glotona, re bien golosa! Bien glotona, pinche gorda, jamonuda todo el día Come, come, pincha albóndiga con pata ¡No te cansas de comer! Por eso estás bien inflada, yo por ti no siento nada Por eso estás bien inflada, yo por ti no siento nada Yo quisiera divorciarme porque yo ya no soporto Tu manteca y tus celos, ay, 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 quiero morirme ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada Y este tema va para todas las velosas de Chiapas, México y el mundo entero Y este tema va para todas las velosas de Chiapas, México y el mundo entero Tú eres golosa, golosa y glotona Tú eres golosa, golosa y glotona Estás en la cama y tú eres golosa Estás en la cocina y tú eres glotona ¡Glotona! ¡Glotona! ¡Bien golosa! Tú eres bien golosa, re bien golosa Tú eres re bien golosa y bien glotona Tú eres bien glotona, re bien golosa Yo envidio a muchos compas con sus piernas bien bonitas Sin zurita y me mira mi tonina Se voltea de la risa ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada Cuando estamos en la acción ella quiere tres o cuatro ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada ¿Para qué estás bien inflada? Yo por ti no siento nada Bien golosa, Rosana es bien golosa Bien glotona, Rosana es bien glotona Yo amanezco desvelado y pa'l trabajo voy cansado Yo amanezco desvelado y pa'l trabajo voy cansado ¿Qué tú crees que soy de pal igual que ocurro en primavera? ¿Qué tú crees que soy de pal igual que ocurro en primavera? ¿Qué tú crees que soy de pal igual que ocurro en primavera? ¿Qué tú crees que soy de pal igual que ocurro en primavera? ¡Gracias! ¡Gracias!